Hola, este tutorial es como iniciar una sesión en Clever usando su contraseña de Google o su insignia de Clever. Clever será una tienda de una parada, ventanilla única, para que su estudiante tenga acceso a todas las plataformas de aprendizaje que su estudiante usará durante el aprendizaje remoto. Para entrar en Clever, abre una ventanilla nueva y escribe clever.com barra diagonal login. Este te llevará a una nueva sesión de inicio. Hay dos maneras de ingresar a Clever. La primera sería ingresar usando tu cuenta de Google de la escuela de Everett. La otra manera es usando tu insignia de Clever. La insignia se ve como un código QR o barcode y a cada estudiante se le dará su insignia personalizada de Clever. Primero te mostraré cómo ingresar usando tu cuenta de Google de la escuela de Everett. Dale clic donde está la letra G donde dice iniciar. Y te dará las posibles cuentas de Google o tal vez tendrás que usar otra cuenta. Mi cuenta está aquí, entonces solo daré clic en mi cuenta de Everett y esto te llevará a la página de inicio de Clever de estudiante. Si quieres cerrar la sesión, ve aquí donde está el pequeño símbolo de persona, aquí arriba, y haz clic y se cerrará la sesión. La segunda forma de ingresar en Clever es usar su insignia de Clever. Dale clic en el símbolo de código de Clever y te pedirá que muestres tu insignia de Clever a la cámara de esta manera. Y eso también te llevará a la página de inicio de Clever de estudiante, donde están todas las aplicaciones que tu maestro está usando. Esto fue un tutorial de cómo ingresar a Clever.